A fines del año pasado el astillero Visión lanzó su flamante lancha de 20 pies. Fue concebida íntegramente en el astillero, es una embarcación muy espaciosa, versátil y apuntada a un público muy pero muy amplio. Hoy aquí en Paralelo Cero les presentamos la Visión 200. Estamos viendo la Visión 200 de Astillero Visión, viene a completar un poco el segmento de los tamaños intermedios del astillero. Las dimensiones son 6 metros de eslora, 2 metros 25 de manga y 1 metro 10 de puntal. El diseño del casco lo arrancamos de cero dibujándolo desde el primer centímetro hasta el último. La idea fue pensarla para que ande muy bien con poco motor, para que sea una lancha accesible a la hora de poner un motor de poca potencia, lo ideal sería desde un 130 o un 140 hasta 250 caballos homologado por prefectura. El fondo es un fondo en B clásico. Lo que tiene interesante es que tiene 3 deflectores y una lancha de gaviota que le da mucha sustentación. Cada pedazo de fondo entre cada deflector tiene un ángulo distinto para que se comporte como corresponde en cada condición de navegación. De la popa hacia adelante tiene el patín con dos escalones progresivos para generar la B en la roda y que eso permita que bajando un poco el ángulo del trim podamos entrar en cualquier manejada sin que golpee y que nos genere una molestia al navegar. Tiene novedades como la toldilla que se guarda debajo de un tapizado, es comodísima, no molesta durante la salida, conservadora, una escalera con tapa. En proa tenés mucho lugar, las butacas son rebatibles y giratorias y lugares de guarda debajo de los back to back, en proa, en popa. Los materiales en general son de primera, realmente están saliendo muy bien y nuestros clientes muy agradecidos de lo que estamos, del producto que estamos haciendo. Es con Mercury 150 a 4 tiempos, con 3 personas y 80 litros de nafta dio una velocidad de planeo mínima de 2.400 vueltas generando una velocidad de 34 km por hora y con el Smartcraft nos estaba dando 11 litros y medio de consumo la hora, la verdad que son números excelentes. Música 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 Música